A la barra de boeta, chacarita, puente, alcista, que me esperen en las quinas, que muy pronto volveré, volveré con otras noches, con la viola bien temblada, y en el medio la cortada, para todos cantaré, cantaré para las niñas, que se portan bien, y si no le saco tarjeta roja, y las expulso de la sala.